Bueno, no puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena, pero fíjense, cuando se creó Morena, en los estatutos de Morena quedó muy claro porque además veníamos de otro partido, yo nunca fui, siempre fui militante de base del otro partido, nunca participé más del PRD. Ahí pues había corrientes políticas y eso hizo mucho daño desde nuestra perspectiva. Entonces, cuando se crea Morena hay unos estatutos que dicen que la filiación es individual y directamente dice que no puede haber corrientes. Entonces, es importante que todos, y más ahora que inicia la pre-campaña y la campaña electoral, y que viene el 2024, que todos estemos unidos porque representamos un proyecto de nación. Y algo muy importante es que la Comisión de Honestidad y Justicia entregó una carta, y en esa carta viene una parte, al canciller o al ex canciller, viene una parte muy importante de reflexión de lo que es Morena y lo que debe ser Morena. Le voy a pedir a la Comisión de Honestidad y Justicia, a través de, por supuesto, el presidente Mario Delgado, a ver si pueden publicar esa parte porque yo creo que para todos los militantes de Morena y simpatizantes de Morena, es una reflexión muy importante de lo que somos, lo que no debemos ser y a qué aspiramos. Porque es importante que después del 2024, pues, inicie una reflexión sobre lo que es nuestro movimiento, nuestro partido. Y miren, les voy a leer esta última parte que creo que es muy interesante. La verdad es un gran documento de la Comisión, inclusive me preguntaron, yo aporté ideas. Mira, dice, nos encontramos frente al proceso electoral del 2024. Este es el cierre del documento, donde todos los esfuerzos deben ser orientados a ganar abrumadoramente las elecciones presidenciales legislativas, estatales y municipales, para dar continuidad y ampliar los logros de la Cuarta Transformación y el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. A partir de ese triunfo, debe haber un llamado al fortalecimiento de Morena. Nuestro partido no debe caer en los usos del viejo partido de Estado, ni en la lógica de corrientes partidarias que tanto daño le hicieron a la izquierda, ni en prácticas que siempre hemos combatido, como la compra de voluntades, la alianza con grupos criminales, el chantaje, el uso de recursos públicos, la coerción o los acuerdos cupulares. Debe ser por el contrario un partido democrático, transparente en sus decisiones, en el que las bases tengan una intensa participación en los debates y en las decisiones. Y lo más importante, debe seguir siendo, como hasta ahora, el partido del pueblo de México, para la reivindicación y defensa de sus derechos, de la paz, de la democracia y de la justicia. La verdad es una gran reflexión. Así que es importante, somos un solo movimiento, un solo partido, que además representamos el anhelo del pueblo de México. Y eso no se nos debe olvidar. Por eso la dirigencia del movimiento tiene que tener eso en cuenta. Y digo la dirigencia, lo que represento como coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, lo que representan las dirigencias estatales de nuestro partido, nuestros partidos que ahora están con nosotros en coalición, el Partido Verde, el Partido del Trabajo. No es ganar una elección por ganar una elección. Nosotros tenemos un proyecto que tiene que ver con la defensa de esos derechos del pueblo de México. La educación, la salud, el acceso a la vivienda, lo básico para tener un estado de bienestar. Pero al mismo tiempo nosotros luchamos por la democracia y por la justicia en nuestro país. Por las libertades también en nuestro país. Eso representamos y en eso somos uno solo. No hay fuerzas distintas. Somos uno que vamos hacia adelante. A conquistar, por supuesto, el 2024. Pero lo más importante es a darle continuidad a este proyecto que inició y seguir avanzando con innovación, con honestidad, con resultados y con mucho amor al pueblo.